... Primero que nada dejarles un afectuoso saludo del señor Intendente Emir Félix, que como todos saben por motivos de salud no nos puede estar acompañando, pero me pidió expresamente que dejara sus saludos y que sepan que los está acompañando. Así como lo ha hecho y se ha demostrado, como lo decía Walter, con este predio. Hoy conmemoramos la muerte del general Gaucho, el general Martín Miguel de Güemes, un héroe al que el reconocimiento tardó en llegar. Muchas veces las diferencias, las distintas miradas, somos buenos los argentinos por ahí para ser desmemoriados o olvidarnos de aquellos próceres. Nos supo pasar con los veteranos de Malvinas, nos pasó con Güemes, nos pasó con tantos gauchos anónimos que fueron fundamentales en el desarrollo del crecimiento de nuestra patria. Martín de Güemes junto a Belgrano, vidas que se cruzaron, tenían muchas diferencias, pero se cruzaron en varios puntos. Martín de Güemes fue fundamental en la defensa, en las invasiones inglesas, defendiendo la provincia de Buenos Aires. Luego sirvió bajo las órdenes de San Martín. Fue gobernador de Salta y a cargo de un grupo de muy valientes gauchos fue fundamental en la defensa de nuestras fronteras norte. Con 36 años dejaba este mundo para pasar a la inmortalidad y es fundamental en esto, en este reconocimiento permanente, más allá de conmemorar su muerte, honrar la vida de estos héroes que han hecho grande esta patria y que tenemos la obligación de recordar, por eso también decía Walter, cuando a Emir le propusieron la posibilidad de entregar este predio, no lo dudó ni un minuto, porque claro que los recursos del Estado Municipal son finitos, no alcanzan, quisiéramos ayudarlos mucho más de lo que los ayudamos, pero los recursos son finitos, son limitados. Pero lo que son infinitas son nuestras ganas y nuestro compromiso de ayudarlos y acompañarlos, porque es fundamental mantener viva la memoria. Los gauchos han sido parte fundamental del proceso de nuestra historia, son parte fundamental de nuestra historia, y es fundamental mantener vivas nuestras costumbres, porque para saber hacia dónde vamos tenemos que saber bien de dónde venimos, para no cometer errores, como dejar en el olvido a un prócer como Martín de Güemes. Este es nuestro compromiso como gestión de gobierno, trabajamos todos los días con el compromiso permanente de hacer un San Rafael que todos soñamos, y ustedes son parte de este San Rafael que queremos hacer más grande. ¡Viva la patria, vivan nuestros gauchos, y viva el general gaucho Martín Güemes!